Veamos, veamos qué es lo que acaba de... ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Quiere hoy? Muy bien, muy bien. Buenos días, chicos. Acabamos de abrir el negocio. Retro Arcade. Así que aquí estamos. Estamos de 10 a 8 de lunes a sábado. Ok, veamos. Acompáñenme a ver estas novedades. Tenemos, veamos qué hemos agregado. Está laggeando un poquito. Claro que sí. Tenemos, ok. Tenemos mis cienes. Ok, ya vieron. Dos ubicaciones. Perfecta. Veamos que tenemos rapidito. Nos vamos por la tienda. La tienda, chicos, ok. Veamos qué es lo que hay en la tienda, chicos. Ahorita les hago un nuevo video, chicos. Veamos. Ahorita voy a hacerlo aparte. Para que vamos a ver qué es lo que acaban de meter. Creo que hay nueva tienda. Ayer no se pudo subir la nueva tienda del día de ayer y hoy. Así que vamos, ahorita vamos a ser rapidito, rapidito. ¿Qué es lo que acaba? Ah, caray. Me rodaron algo, ¿no? Así que pues vamos, chicos. Ok, así que comencemos. Comenzamos, chicos. Stream en Facebook Gaming. Estamos en vivo en La Morada, en La Verde y en todos lados, chicos. Entonces, activamos esto. Ahorita nada más jugamos una partidita en lo que comienza. Entonces, vamos a grabar un video del negocio. Y vamos después a... ¿Cómo le dicen? A seguir jugando, ¿ok? Primero voy a actualizando los estén. Bon, bon, cheque party. Bon, bon. Hay dos ubicaciones, chicos, ¿ok? Dos ubicaciones. Así que vamos a hacerlo más rápido. No quise mostrarle las tiendas, chicos. Si no, lo voy a terminar un ratito. Un ratito más. Les muestro la tienda de ayer y de hoy, chicos, ¿ok? Pues, miren. Son tres ubicaciones, chicos. Uno, dos, tres. ¿Sabes cómo lo voy a hacer, chicos? Uno. Vamos a recorrer aquí. Aquí en una sola partida, chicos. ¿Ok? Veamos. Rápido. Espero que tengan un bonito martes, chicos. Tenemos un cliente, chicos. Tan temprano. A las 11.20. Ahí está el 360, 360, a las 11.20. Se sabe, papi. Voy. ¿Y es el final? ¿Eh? Ahorita, chicos, ya termino esta partida. A ver. Quiero ver qué es lo que acaban viendo. Ah. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Ok. Vemos el lugar, chicos. Las tres nuevas ubicaciones de Fortnite, chicos. Les voy a mostrar. Veamos. Nueva ubicación emblemática, ok. Necesito un vehículo, chicos. Ok. Por lo que veo... Vamos por acá. Con la lancha, chicos. A ver. Vámonos, 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 vámonos. Ya vimos el lugar, chicos. Vemos que es la mina. Ok. Vamos a rodear el mapa, chicos. Ok. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, maldita. A ver si no me acabo la gasolina, chicos. Ok. Yo no puedo mostrarles así como que en tres partes editarlo porque estamos en directo, chicos. Me tomaría tiempo. Entonces, voy a hacerlo más rápido para mostrárselos, chicos. Deja que estoy paseando, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Barrahan? ¿Cómo estás, papacito? ¿Cómo estás, preciosa? Let's go. Ando haciendo un desafío, un desafío, digo. Ando conociendo las nuevas ubicaciones. De la nueva actualización del día de ayer. Ok. No te acabes, gasolina, por favor. Creo que ya llegamos. Por lo que veo. Perfecto. Por lo que veo, ya llegamos, chicos. Si no, pues, aquí sí. Excelente, veamos. Excelente. Ok, chicos. Ok, miren nomás. Uno menos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos algo, tenemos algo cromado, chicos. A ver, acompáñenme. Tenemos algo cromadito, chicos. Perfectamente, chicos. No. Más que bien. Bueno, chicos, última ubicación, chicos. Vamos para allá, chicos. ¿Dónde está? A ver, ¿cómo me subo? ¿Cómo me subo? Ok, chicos. Ok. Hasta allá. Perfecto. Excelente. Ay, chicos, deja. Todo bien, chicos. Vamos para allá, chicos. De una vez me agarro el camioncito para llegar un poquito más rápido. Ok. Excelente, chicos. Me agarro el animalito. Excelente, ¿eh? Entonces, un lugar emblemático. La segunda ubicación, entre cromado. O sea, lo han bañado. Creo que tengo gente, chicos. Pero bueno, yo creo que... Veamos rápido. Ok, ya lo estamos viendo. Es la ubicación, chicos. Como podrán ver. Igual. Cromado, chicos. Dos ubicaciones cromadas, chicos. Ok. Ok, chicos. Excelente, papá. Muy bien. Muy bien, Drac. Ok. Como... Ahorita se los muestro, chicos. Dejame ver si me puedo curar. Aquí viene el carrito. Ay, no. Me acaban de llegar clientes, chicos. Ok, ok. Ok, ok, ok. No. No puede ser. No, por el amor de Dios Bueno chicos, lo importante era mostrarles la ubicación Las tres ubicaciones chicos En esta partida, no era como que jugar Bueno, también Era la idea de ver si la podía jugar bien Pero me acaban de llegar clientes chicos Así que pues bueno, los voy a atender chicos Ahorita les subo la tienda de ayer y entre hoy ¿Vale?